Estuve a punto de llorar, recordando aquellas noches de amor En cada espacio de mi corazón, solo había dolor Platicando con la soledad, descubrí que amargo es el rencor Es un cómplice del tiempo, que va matando a paso lento No me digas que ya es tarde para comenzar, si me orgullo es el culpable lo puedo cambiar No me dejes con las ganas de volverte a amar, si quieres que te diga que te amo Te amo y pide lo que quieras, yo voy a intentarlo Pero no me digas que ya es en vano Tu recuerdo es la fuerza que me da esperanza Sin ti cada minuto solo trae nostalgia Y pídeme la vida antes que se me vaya El tiempo estando solo me destroza el alma Solo me hizo enfrentar a mis errores Y ahora solo pido que me perdones Vuelveme a amar Música No me digas que ya es tarde para comenzar, si me orgullo es el culpable lo puedo cambiar No me dejes con las ganas de volverte a amar, si quieres que te diga que te amo Te amo y pide lo que quieras, yo voy a intentarlo Pero no me digas que ya es en vano Tu recuerdo es la fuerza que me da esperanza Sin ti cada minuto solo trae nostalgia Y pídeme la vida antes que se me vaya El tiempo estando solo me destroza el alma Solo me hizo enfrentar a mis errores Y ahora solo pido que me perdones Y pide lo que quieras, yo voy a intentarlo Pero no me digas que ya es en vano Tu recuerdo es la fuerza que me da esperanza Sin ti cada minuto solo trae nostalgia Y pídeme la vida antes que se me vaya El tiempo estando solo me destroza el alma Solo me hizo enfrentar a mis errores Y ahora solo pido que me perdones Vuelveme a amar Y ahora solo pido que me da esperanza 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 Tu amigo y tu amante Tu amigo y tu amante Tu amigo y tu amante Aliado de tu corazón Quiero ser esa voz A quien llamas por las noches Cada vez que el calor Cada vez que el calor A tu lecho no soportes Ese cómplice de amor Y el lazos al final Que te entrega sin temor Pasión y libertad Tu amigo y tu amante Aquel que con un beso Te haga confundir la razón Tu amigo y tu amante Tu amigo y tu amante Que se que tus deseos Logre realizar sin temor Tu amigo y tu amante Aliado de tu corazón Tu amigo y tu amante Aquel que con un beso Te haga confundir la razón Tu amigo y tu amante Que se que tus deseos Logre realizar sin temor Logre realizar sin temor Tu amigo y tu amante Tu amigo y tu amante Aliado de tu corazón Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Que pienso, toma el tiempo que tú quieras Piénsalo, yo aquí te espero Toda la vida Sé que tal vez tú necesitas mucho más Que tiempo para asimilar lo que te trato de decir Tal vez ni te interesa, no paso por tu mente Y también llegué a pensar que no naciste para vivir Pero es que si he dejado guardado lo que siento Y nunca intento conquistarte, me podría arrepentir Ya no puedo callar, pienso en ti a cada instante Que aunque no te conozco y no sé nada sobre ti Tú me diste de repente y sin aviso Yo que había prometido no volverme a enamorar Hasta una ola de tus labios Una media sonrisa para atraparme Y saber que tengo el resto de mi vida Para poder demostrarte que se puede ser feliz Con alguien que te cuide, con alguien que te quiera Con alguien que por ti se muera Y yo quiero que sepas Que yo por ti haría mil cosas Demostrarte que la vida es hermosa Rellenaría de detalles Podría darte más de un millón de rosas Las estrellas y más También quiero que sepas Que el amor que yo te ofrezco es muy sincero Y también quiero que lo entiendas Que me muero por besarte Y en tus ojos me quisiera mirar Solo tienes que pensar Lo que digo y tengo el resto de mi vida Para esperar Oh no No me pidas que te olvide No me pidas que te deje Porque eso no puede ser Oh no Sabes que es imposible No me pidas que te olvide No olvidaré Porque te empiezo a querer No quiero Eres la luz de mi vida La vereda que he de caminar Eres la luz de mi vida La vereda que he de caminar Oh no No me pidas que te olvide No me pidas que te deje No olvidaré Porque eso no puede ser No puede ser Oh no Tú sabes que es imposible No me pidas que te olvide No olvidaré Porque te empiezo a querer Eres la luz de mi vida La vereda que he de caminar La vereda que he de caminar La vereda que he de caminar Oh no No me pidas que te olvide No me pidas que te deje No olvidaré Porque eso no puede ser No puede ser Que amor Me está volviendo loco Yo que tanto decía que el enamorarse eran tonterías pero caí Y hoy que tú estás a mi lado No me importa el pasado porque has despertado Algo tan bello que nunca pensé sentir Porque fui tan tonto al pensar Que esto nunca me iba a pasar Que el amor no llegaría, que en mí no entraría Pero ahora yo no lo quiero sacar Porque me llevas el cielo con solo un te quiero Y pintaste mi mundo de otro color Te abriste los ojos y me demostraste Que no hay en la vida otra cosa mejor Porque me diste la luz que yo necesitaba Me hiciste creer en el amor Antes estaba equivocado pero por tus besos Hoy puedo gritarle al mundo que te amo Vine a buscarte pa' que sepas lo que siento No había podido porque este maldito miedo me ganaba y me quedaba con las ganas Pero hoy pude vencerlo Te he traído flores mas no se si a ti te guste Solo te quiero conocer y no te apures Si no quieres escucharme yo me voy Y ya no vuelvo a molestarte Pero no sabes cuánto tiempo es que sufrí para llenarme de valor Se marchitaba cada flor pero este corazón Tan terco loco se volvía con el suave aroma No hay como si me encuentro con el suave Gracias por ver el video.